Un saludo muy afectuoso entonces para los amigos del canal 2 de Villa del Rosario Aquí seguimos con las canciones populares como las venimos haciendo desde hace 20 añitos en las peatonales de nuestra bonita ciudad de Córdoba Vamos a hacer una canción grabada por un dúo, Shakira Maná, Mi Verdad Hay mentiras en los diarios, hay mentiras en la piel, qué dolor Y hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer fonden su vida temblada Y hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar Y hay mentiras que nos quieren de verdad, ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultan la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de frisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, sin mucho más, sin mucho más, vive a mi todo Esa fui yo, que arrepentí, que hasta el azar quise perseguir Si me oculté, no lo negué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Ni misma Na la verana ющicas Ni Ni